Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Toca hoy el tercer y último bloque de mayores decepciones anuales, porque toca cubrir la última década que ha concluido, esa que va del 2011 al 2020, que es prácticamente ayer si echamos la vista atrás. Y menudos palos nos llevamos en ella. Si la de los 90 y la de los 2000 estuvieron marcadas por la tragedia, con tanto juego que aspiraba a marcar época y quedó materializado en basurilla, esta década que vamos a cubrir ahora es catastrófica en esos términos, porque hubo grandes decepciones apuñados año tras año. Algunas víctimas de las prisas, otras de una ambición desmedida, y también alguna que otra presa de galimatías y engañabobos, y aquí vamos a repasarlas y recordarlas por daño que aún nos hagan, desde un punto de vista por supuesto lo más objetivo posible. Paradójicamente el 2011 como primer año de la década fue el que menos daño nos hizo. Hubo eso sí una enormísima decepción que no admite discusión. Es cierto que se veía venir, porque el juego llevaba en desarrollo 15 años, un desarrollo que había pasado por varias etapas y reinicios, hasta convertirlo en un meme. La fatalidad estaba por tanto servida, apuntaba a catástrofe. El hype por él era mínimo y generaba más curiosidad que otra cosa. Y cuando por fin vio la luz y su embargo concluyó, muchos prepararon palomitas para disfrutar viendo su mundo arder. Hablo obviamente de Duke Nukem Forever, que en el fondo no es tan pedorro como la prensa nos hizo creer. No es uno de los peores juegos de la historia, para que nos entendamos, pero impidió igualmente que otras decepciones como Call of War de cártel parecieran de medio pelo a su lado. No fue una historia con final feliz, pero al menos hace esbozar sonrisas. Algo es algo. El 2012, sin embargo, fue un festival de decepciones. Difícil concentrar más en tan pocos meses. Fue un año funesto, y repartió como el que me ha empalmado. Es decir, salió disparado para todas partes. Salpicó a Sonic, por ejemplo, porque el episodio 2 de Sonic 4 no rompió la frialdad que provocó el primero, y encima sirvió como fin inconcluso a una trilogía desastremente ideada en episodios que nunca se completó. También a Siberia 3, que fue un bajón importante dentro de la saga y fastidió a mucha gente, aunque no hiciera tanto ruido con sus llantos. A Fable también, cuyo The Journey quedó muy lejos de lo que se esperaba de él, aunque no fuera entrega numerada. Y también a Star Wars, con cuya experiencia en Kinect casi que mejor correr un tupido velo, porque fue ridícula. Pero sobre todo se ensañó con Resident Evil. Por un lado con el decepcionante y despistado Operation Raccoon City, que siendo un spin-off se le podía perdonar. Pero por otro con Resident Evil 6, que se meaba y cagaba en el legado de la saga, siendo encima secuela principal, con situaciones estrambóticas que pintaba de comedia toda la experiencia. Nadie esperaba algo así. Fue imperdonable. La cosa se relajó bastante en 2013, y menos mal, porque no estaba el horno para bollos. De todos modos, ya andábamos con la mosca detrás de la oreja, porque algún proyecto iba a hacer agua seguro. Lo sabíamos. Nos lo barruntábamos. Los fans de Call of Duty dirán que fue Ghost, que a menudo es tachado de bluff dentro de la línea principal anual de la saga. Pero la decepción por excelencia del año tiene nombre y apellidos. Ese nombre es Aliens y los apellidos Colonial Marines, que prometía muchísimo. Y ese isimo se vio replicado en rotísimo, que es como terminó saliendo. Sega nos lo vendió meses antes como el juego que todo fan de Alien necesitaría en sus vidas, pero nunca aclaró que sería para poner debajo de una mesa coja o como posavasos. Nos dejó al menos una buena ración de clips graciosos, así que algo es algo también. Hablando de juegos bugueados, en 2014 también nos hartamos de reír con capturas y clips de la enésima entrega de Assassin's Creed, que no salió muy pulida que digamos. Hablo de Unity, que tampoco sería justo hacerlo pasar por la guillotina como lo más decepcionante del año, porque tuvo competencia. Uno, por ejemplo, que salió peor de lo esperado, pese a que las expectativas no estaban precisamente por las nubes, fue Secret 3. Mira que el listón de esperanza estaba bajo, y hizo aún así la conga con él, porque madre mía, qué despropósito. Pero para terrible despropósito, el de Sonic Boom Rise of Lyric. Si Sonic hubiera dicho hasta aquí me planto y no hubiese protagonizado ningún plataformas más en 3D, lo habríamos entendido perfectamente, porque se sentía como la gota que colmó el vaso. Y las excusas tipo, es que es un spin-off de bajas pretensiones, o la culpa es tuya por esperar mucho de él, como dijeron algunos fans completamente ciegos, directamente repateó a más de uno. En 2015 también podemos destacar más de una decepción mayúscula, aunque una reine por encima de las demás. Entre las wannabe, por así llamarlas, hay una que sí hizo ruido, sobre todo entre fans de la saga Battlefield, porque muchos se llevaron un palo con Hardline. Y otra que pasó más inadvertida como Mario Tennis Ultra Smash, que provocaba igualmente algo de depresión, porque comparado con otros Mario Tennis anteriores, esta entrega se sentía muy regulera y descafeinada. Pero lo dicho, eran wannabes. El año tenía que tener una decepción que sí mereciera un sitio reservado en la pocilga, y ese dudoso honor lo obtuvo Star Wars Battlefront, que hartó a mucha gente por su ausencia de modo campaña y sus repetitivos modos multijugador, los cuales, para más Inry, padecían una enorme hambruna de contenido. Era muy bonito de ver, pero triste de jugar. Nuestra ilusión, de todos modos, se vio más duramente golpeada en 2016, porque yendo de menos a más, la saga Resident Evil nos volvió a contar un chiste de mal gusto llamado Umbrella Corps. La saga Metroid regresó después de varios años con un Federation Force que se apelotonó en nuestra garganta como un mantecado de canela envuelto en una capa de pan migado. Nos llevamos también una buena patada cósmica en los cataplines con el agua de borrajas que resultó ser No Man's Sky, después de que nos dejaran babeando en cada tráiler, si bien supo rectificar su trayectoria y ya poco queda de esa versión de lanzamiento decepcionante, todo hay que decirlo, y nos clavaron sobre todo una aguja en nuestra alma con Mighty No. 9, al que regamos de dinero en Kickstarter porque Keiji Inafune, creador de Megaman, nos hizo soñar con un sucesor espiritual a la altura de dicho personaje. Nos volcamos con él, pero él no con vosotros, y nos dio donde más dolía. Ni olvidamos, ni perdonamos. El peor año de la década con permiso de 2012 fue de todos modos 2017. Un año recordado por muchos juegazos, porque fue notorio para bien, pero que lo bueno no haga olvidar los truños que nos comimos también. Por ejemplo, Sonic Forces, que todavía nos dura la risa tonta porque no aprendemos ni escarmentamos. NBA 2K18, que era la avaricia hecha juego, con todo lo que fue esta saga y en lo que se había convertido, para dolor de los amantes del básquet. También Star Wars Battlefront 2, que era otra que tal bailaba, con microtransacciones a Google. O Marvel vs Capcom Infinite, que era un descenso de categoría en toda regla comparado con los anteriores. Aunque para descenso directamente a tercera división, el de Mass Effect Andromeda. Después de una trilogía estelar, este juego sentó como un batido delaxante porque corrompía su esencia, salió bugueado a más no poder y no mereció a ninguna escala por dar semejante nombre. Fue una entrega dolorosa. En la vida tenemos que aprender a convivir con las alegrías y las decepciones por igual, pero eso no quita que joroben, ¿eh? 2018 también puso a prueba la tolerancia a la porquería de dos fanbases enormes. Por un lado, la de Fallout, que disfrutó como kusakos con Fallout 3 y New Vegas, aunque los amantes de los clásicos los encontraron sacrílegos, y que ya sufrió en esta misma década un pequeño revés con Fallout 4, que no fue para tanto en comparación. Sin embargo, no se vio venir lo de Fallout 76, ni en sus peores pesadillas. Bugs por doquier, un mundo abierto insulso, y mucha frustración y patetismo de lanzamiento. Pero Konami dice, sujétame el kubata, que si hay un juego pérfidamente decepcionante de ese año, ese fue Metal Gear Survive. Menudo descarrilamiento de tren, qué forma de atentar contra su propia estirpe, de arrastrar una de las IP más célebres de este mundillo por estiércol fresco. Y Kojima mientras, llorando y riendo por igual. Hubo sagas importantes que también sufrieron desfalcos el año siguiente. Se me vienen dos a la cabeza, que dado los recientes que aún son, seguro que no habéis terminado de digerir aún. Una es Shenmue, que después de esperar mil años su tercera entrega y de aguantar mucho mamoneo, con limosnas incluidas, nos dejó con las patitas colgando porque se cumplieron los presagios de que nunca habrá un Shenmue como los dos primeros, ya que el 3 quedó muy lejos de ellos. Y otra es Contra. Para dar luz verde a algo como Rogue Corps, casi que mejor se lo hubieran ahorrado. Es una saga que ya comió mierda en el pasado, solo hay que recordar el Legacy of War de PlayStation, pero leñe, no hay derecho igualmente. Y podría añadir Crackdown 3, pero nunca ha sido una saga importante, no le ha dado tiempo. Y la tercera entrega no ayuda precisamente a que sea considerada así en el futuro. Pero la gran decepción vino en forma de nueva IP, Anthem. Nos dio gato por liebre, apuntaba maneras, confiábamos ciegamente en Bioware, y menudo guantazo con la mano abierta nos propinó. Tiene menos alma que una piedra, y se siente encima a medio cocer. No termina por tanto de arrancar, es una hormiga con sombra de elefante, y no nos lo vimos venir. Y llegamos al final de la década, que en este vídeo no es prodigiosa precisamente. El 2020 siempre será recordado por el COVID y el confinamiento en el plano trágico, así como por el comienzo de una nueva generación de consolas y la aparición por fin del remake de Final Fantasy VII desde un prisma histórico más positivo. Pero también ha de serlo por los zapatazos que pegaron a algunos juegos, aunque hay que admitir que es el más light en cuanto a decepciones de este vídeo. Porque sí, Avengers lo fue, pero ¿hasta el punto de indignarnos? Nah, sería exagerar. Y con Godfall pasa tres cuartos de lo mismo. Decepcionante, pero no tanto. El que más, principalmente por salir a la venta, verde y amargo como un limón recién brotado, pero que no es mal juego para nada si dejamos a un lado sus descalabros técnicos iniciales, fue Cyberpunk 2077, que nos mató de hype. Lo esperamos como agua de mayo, y eso no hizo sino acrecentar su leyenda negra inicial. Pero la culpa la tuvo CD Project por sacarlo sin depurar ni optimizar. Ya le pasó lo mismo en el pasado con The Witcher, pero no a tan gran escala. Así que es una gran decepción en otros términos, pero lo es, al fin y al cabo. Y hasta aquí amigos, esta sección de corto recorrido. Si sigo haciendo vídeos allá por 2031, haré una cuarta entrega con la década actual. Pero no sé siquiera si estaré vivo, o si me habrá tocado el Euromillón y estaré viviendo en las Maldivas, o si seguiré siendo, que es lo más probable, un triste traductor autónomo con poco tiempo para jugar. La cuestión es que deseo que ahora y dentro de ocho años seáis felices a rabiar. Y mientras me quede cuerda aquí y las circunstancias lo permitan, seguirá habiendo vídeos. Así que me despido, hasta el próximo, como siempre digo, sea cual sea.